Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel Pues miren, hoy voy a preparar un rico almuerzo Que está la mañana bien fría y también comenzó a llover Miren nada más que bonito está Bien cugladito, lluvioso Y pues aquí ya tengo los fogones ardiendo Los frijoles ya estuvieron, miren Muy blandito Muy buenos que están los frijoles ya Y aquí tengo agüita para café Voy a preparar un cafecito de olla Le voy a agregar un pedacito de canela Piloncillo, café de grano Pues el almuerzo que voy a preparar hoy está bien sencillo pero bien rico Voy a preparar mi steak ranchero de res Voy a preparar kilo y medio de punta de pierna En libras, es pasadito de 3 libras Y voy a necesitar 8 jitomates Chiles serranos al gusto Es uno picocito que les guste 4 chiles güeros Y 4 chiles jalapeños La mitad de una cebolla Y 2 dientes de ajo Y sal Lo voy a acompañar con frijoles de la olla Y unas tortillas recién hechas Así es que vamos a la obra Voy a partir la carne Voy a tratar de partirlo lo más delgadito que pueda Los frijoles ya los voy a retirar Porque nada más estaba esperando que hirvieran con la sal Y miren el café también ya está hirviendo Son unos olores bien ricos Ya me voy a servir una tacita porque el frío está todo lo que va Pues miren ya terminé de hacer vistecito la carne Si no lo quieren tan grandes Nada más se le pasa el cuchillo así al todo junto Y ya queda Es más fácil ya cuando está todo partido Y ya quedó listo Ya quedaron más chiquitos como en cuadritos Pues aquí ya está la cazuela caliente con aceite Así es que ya voy a agregar el viste Voy a agregar su pan Y le voy a moler los dientes de ajo Se lo voy a triturar con este Voy a retirar el comal para asar los tomates y los chiles aquí en las brazas Ya se ha recién la lluvia muy bien El cafecito Huele tan rico La canela, la canela, la canela, la canela Deja, le doy uno viste aquí Aquí no voy a tomar el tomate con el cito Mientras ve que cuido los chiles y los tomates ¡Suscríbete al canal! Pues miren los chiles ya se pusieron bien buenos Esto los voy a poner en la bolsita para que suden Esto los voy a hacer rajitas Y ya los cerrando los voy a moler con los jitomates Los jitomates los voy a dejar otro con Y miren el viste lo tapé para que se cocine con su gusto la carne ¡Uy! ¡Qué divienso abecitas! ¡Qué divienblonditos! Ya voy a limpiar los chiles Me voy a ayudar con una servilleta Es muy fácil con la servilleta Les voy a retirar las semillas Y los voy a partir Es como que se quedó un chile ¿no? Por huella puro chile temazo Yo creo que se quedó un chile cerrado en el dorado Miren le estoy retirando todas las semillas La mayoría si se le queda alguno pues no pasa nada También igual a estos Pues ya se apretó la hoja ojalá me escuchen ¿Por qué? Vean que fuerte esta Ya voy a partir la cebolla Nada más le voy a agregar la mitad de la cebolla Es que esta muy grandosa Y en este ya se le secó el chile Yo le voy a agregar la cebolla Que es muy bien Voy a partir los chiles Para dejarlos listos Y ahorita voy a comenzar a moler ya de chilito también ya voy a moler el chile le estoy agregando un anjo los chiles serranos ahora los jitomates así que quede martajadito no hay necesidad de que quede el chile tan remolido para que quede más atroz más bueno este chile ya quedó le voy a agregar agua y lo voy a hacer a moler en dos partes para que esté más fácil moler esos otros jitomates para poder agregar la rajita ya está también este otro y pruebo esa y a ver qué tal ay se ve bien bueno bien rico me dicen que porque digo que bien bueno mi marido tiene la culpa él dice para todo está bien bueno dice tú decías está re bueno mira así dejarlo hervir y echar las tortillas pues ya comencé con las tortillitas esta salió media fea pero esta sí se infló también no estaba muy bonita pero sin flor es lo bueno hacía falta darle otra gotillita la verdad y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Kejena! ¿Los soñadores? ¡Ah, sí, está bien! ¡Listo! ¿Cuándo han ido listo? ¿Esta recién salida? No, ya, ya. Son unas buenas. Te vas a quemar. Miren a los demás que ya están listos. Pues ahora me toca a mí. Por no agarrar un plato miento quemando. Está tan bueno. Está bien bueno, miren. Pues ahorita no se quita. Nosotros queremos ir a la montaña. Pero tenemos miedo que nos regresen. Queríamos ir a la nieve. Pero, ¿qué crees? ¿Que si nos dejen pasar? A ver, mamá. ¿Van con los otros? A ver si nos regresan. ¿O sí podemos llegar? Así es que ahorita ya nada más almorzando y nos vamos. ¿Ok? Ya terminé de tortillar. Ya terminaron de almorzar. Voy a tapar las tortillas que quedaron. Y voy a apagar la lumbre del comal. Estas ya se apagaron, miren. Ya están todos. Ya limpié mi máquina. Ya nada más voy a lavar la batea. Pero es para que se me piden las manos. Así es que vamos a cambiar. Porque si hablemos a uno para irnos a dar la vuelta. Así es que vámonos. Ya estamos listos. Ya nos vamos. Ahora sí. Vamos a ver si nos dejan subir a la montaña. Así es que vámonos, Cristal. Ahí te queda. Pues, ahora sí. Ya nos vamos. Vamos en el nombre sea de Dios persinanse. El mito ya te persinaste? Por el centro de Mendota, este es el 180. Y ya en Frezno vamos a agarrar el Freway 160? 168. 188 y pues el plan es ir a China Peak ¿Sí? ¿Diste bien? Sí, está bien Así es que vamos a ver, a ver qué pasa Vamos a ver si no está nevando porque se está nevando ¿Vamos a dejar subir? Pues vamos a ver Pues vamos pasando por la ciudad de Kerman y vamos a parar aquí a la tienda a agarrar algunas bebidas y unas frutas ¿Ustedes qué quieren, hijo? ¿Quieren ¿Algo otra cosa? ¿Jugo? ¿Y qué más? Aproveche chuleta de res 4.99 carne al pastor o pollo picado preparado 2.99 de la libra manzanas Ay, mira las guayabas Miren las guayabas ¡Qué bonitas! Mira, guayabas manzanas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una de esas Están medianitas Mande Mira, hay membrillos ¿Te gustan los membrillos? ¿Ola otra vez? Sí Ay, estamos bien diferentes Yo soy del DF ¿El DF Sí Pero también de Michoacán Michoacán Sí Ajacona 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 Adiós Leti Pues nada más fue la fruta Miren, allá llevamos ya Lloritos, agua, pan Solo en un drone 168 Ya me fui hasta el cielo Hasta luego cristal Me lo dejan No, se quita nada Ya falta poquito Para que floreen los almendros, ¿verdad? Ya van a empezar a florear Ya cuando empiecen a florear Voy a grabar, van a ver qué bonito Se ponen los campos de almendros Miren qué bonitas casitas hay para acá En las lomitas Por acá siempre se han hecho muy bonito Sí, está muy bonito El trato de aquí Este es el cerco, ¿verdad? El cerco de puro azul ¿Qué viene siendo como de...? Pues implementos de... De varios... Implementos pues y... De lo que se... Sí, pues de lo que se usa Para trabajar la tierra, ¿no? Ajá Mira, pues ustedes quieren ir a Suiza Pero pues yo aquí veo unas montañas bien bonitas también No se rían No le piden nada a Suiza esto Pues miren, nosotros disfrutamos mucho la aventura De andar por acá, entre los cerros Andar, dice Mita, explorando, ¿verdad? Si les gusta que después de que nos echemos una cocinadita buena Nos salgamos Pues nos gusta salir el fin de semana Nos vamos por ahí, a la playa, donde sea Si les gusta que nos lo llevemos, nos vamos Y seguimos grabando así Y si quieren nada más que sea la pura receta Pues dejamos la pura receta Así es que ustedes me comentan, ¿eh? Y si no, pues aquí seguimos con el paisaje bien bonito Qué bonita la cascada Miren, ya se alcanza a mirar algo de nieve Ya vamos más y más arriba No dice todavía cuántos pies andamos Mira, ahí va el arroyito también, mira ya de la que se está descongelando Sí, ¿no? Sí, ¿no? O de la mina No, de la mina Sí, sí, sí O de la mina Qué bonita la otra meter en la cama ¿Cómo van? ¿Se quieren bajar? En mitad creo se durvió Con tanta curva Pues ya llegamos Que bonito Abajijo el guijo, Andenes No trajeron tabla para resbalarse Es que no se nos ocurrió Fue de repente Qué bonito Se siente La siente en la cara Se siente bien bonito Me la estoy comiendo No van a ser el muñeco de mi Mira, me está haciendo mucho calor Te acuerdas de esto Me la estoy comiendo Te acuerdas de esto Me la estoy comiendo Me la estoy comiendo Gracias por ver el video. 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 Está bien congelado. No, es que está haciendo agresito. Por eso se siente más. Ay, pues ellos se andan bien divertidos con sus tablas, miren. Se veían bien divertidos. ¿Qué le falta? Le faltan las manos. Así sabes. Búsquedle palitos. Le pongo este. Ah, ya me voló. ¿Cómo quedó? Bien. ¿Ya? ¿Quieren llevarse poquita nieve? Bien, pónganla arriba. ¿Cómo va? Quedó medio mal hecho, pero... Pues ya sí, yo ya me voy. Ya no aguanto las manos. Vámonos. Ay, ay, ay. Bien. ¿Le quieren seguir o ya nos vamos? No. ¿Ya? Mira cómo las trae todas. ¿Cuántas gramos, verdad? Bien rojas. ¿Emita? Es que está haciendo aire la edición que te congelan. No, pero ustedes. Mira, Cristalán, anda más roja que todos saben. Mira, qué chápetes. ¿Y tú? ¿También? ¿Emita? ¿Vendo también? Pues la carretera ya está bien congelada. Bueno, no alcancé a grabar ya. Así es que vámonos ya mejor. Más de seis pies arriba. Ay, si andamos bien alto. ¿Cómo se dice? ¿O bien arriba? Bien alto. Es lo mismo, ¿no? La elevación pues está. Mira, voy a lavarla. La fruta, pues una media lavada, ¿verdad? Porque compré este galón de agua. ¿Tú querías una guayaba, Cristal? Sí. Ay, ¿y tú querías verde? ¿Ay? Sí, te traje una verde. Sí. ¿Y tú amigas? Guayaba. Guayaba, ¿te ves? Aquí con esta vista, mira. Bien bonita. ¿Para qué esperan de...? Hubiéramos cargado la olla del café. Jajaja. ¿Verdad? ¿Cómo se nos ocurrió ver este? Un café en el interno. Vamos a comer. ¿Qué tal? ¿Tú? Tienes de vacías. Tienes de vacías. Pieno una oto. Verdad, ¿verdad? Sámen. Verdad. ¿Qué tal de vacías? ¿Agua? ¿Cuánto? ¿Cómo sale la temperatura? Unos 30 No puede ser ¿Cómo se llaman y de dónde son? ¿Verdad? Ay, ay, a este sí le dio más frío ¿De dónde son? ¿Cómo se llaman? ¿Quién acercado? No, el otro es muy acercado Yo creo que está de hecho El otro es muy bien 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 Ya nos vamos Bien empapados Pero Bien contentos A ver Mira qué bonita vista A ver Una tomita para acá Para que vean cómo quedamos Bien mojadas Mira nada más Lo bueno es que no pasa Por dentro estoy seca ¿Y ustedes? ¿Están bien? ¿Están mojadas? ¿Están mojadas? Pero así Sigan comiendo Ahí está la fruta ya lavada Saben que también compré Pan No nada más fruta ¿Quieren pan? Ay, ya lo compré a un lado Viene un bombero Dile a A Emita que te la pase Emita, pasa una bolsa Que está ahí con pan, mija Ahí vienen Ah, escógeme si quieres Vienen de este Como De hojaldras Y uno como de Queso Y de cuál otro veto, gracias Fueron de varios Un poñito Luego ¿Qué más? Nos regaló Nos regaló Unos panecillos Ah, una trenza Mira ¿Tú quieres vete? Ah, claro que sí ¿Quieres el que tú escogiste? Sí Ah, entonces te lo doy Aquí está el que tú escogiste Ah, te pasan los ¿Tú quieres de queso, verdad, Letito? Sí Que si un café no traes por ahí Un cafecito Se los salgo de ahí El café se los veo Miren ya para acá, qué bonito se mira Como que parece que ya se va a quitar la lluvia Así se ve, ¿verdad? Sí Parece que va a salir de allá El sol Un ratito Porque ya se está haciendo tarde Ya llegamos a Kerman Y pues adelantito está amendo Gracias a Dios Ya llegamos a Kerman Aquí está ahí Bien fuerte Venimos por los pies Bien mojados Ahorita un baño Pero bien contentos Ya este Si traían estrés Ya lo tiraron allá, ¿verdad? Sí Y si no? Y si no se aguanta No se aguantamos Pero ya Ya llegamos a hacer eso Así es que Nos vemos en el próximo video Que estén bien Saludos para todos Adiós